Vamos a empezar por el final, porque es lo más importante hasta ahora, que es lo que tiene que ver con el parte médico de Rocío, esta chica de 24 años que está por el momento en el hospital de Montegrande. El parte médico es muy breve, pero es muy concreto en su situación particular. Vos lo marcabas muy bien, tiene el 50% del cuerpo quemado, esto es lo que pudieron determinar los médicos del hospital, después que la llevaron en el día de ayer hacia allí. Tiene quemado, te diría, a ver, la cara, el cuello, la región anterior del tórax, ambos brazos y ambos muslos. Esto es lo que le provocó su pareja, Leonel, que está detenido, que tiene 23 años. Y lo que sí han determinado los médicos, teniendo en cuenta que su estado es reservado, es realmente muy grave, van a trasladarla al Instituto del Quemado. Pidieron su traslado al Instituto del Quemado para que pueda ser atendida por especialistas, teniendo en cuenta la gravedad de las quemaduras y de lo que le puede provocar, porque justamente las vías respiratorias son las que están más comprometidas a esta hora producto del fuego. Mirá, Lore, todo pasó en esta casa que está aquí enfrente, es una casa humilde, un lugar en donde ellos vivían, donde mantenían una relación bastante conflictiva, bastante complicada en lo que tiene que ver con agresiones, con golpes, cuestiones que fue contando hasta la propia familia, de hasta incluso pegarle, por ejemplo, en la cabeza con la plancha que habitualmente se utiliza para hacer los bifes, para hacer carne, y llegó a un punto en donde este joven Leonel de 23 años estaba manteniendo una discusión con Rocío, cansado de esa discusión, se cruza hasta el kiosco que está aquí enfrente, en este caso aquí a mitad de cuadra, y compra una botella de Fernet y una botella de alcohol. Cuando vuelve, le termina rociando esa botella sobre su cuerpo, la prende fuego, y vos fijate la rapidez y la lucidez que pudo tener en ese momento esta chica que salió corriendo de donde estaba, y se tiró a una pileta de lona que está aquí en la entrada de la casa, y con eso pudo apagar el fuego, Lore. Vecinos viven acá, son gente, como dije hace un rato, que van, vienen, se reúnen varios, no en cantidad, pero seis, siete personas, generalmente a la noche. A veces se lo ve tomando, charlando, escuchando música, y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero más que eso, no sé, yo no comparto. ¿Y qué pasó ayer? Es comentario lo que voy a decir, que compró una botella de alcohol en el kiosco acá al lado, y la bañó, le tiró a la chica y le prendió juego. ¿Eran de disfrutitos? No, se escuchaba, viste, cuando hoy los chicos, los chicos de hoy gritan cuando cantan, cuando intercambian opiniones por el fútbol, por la política, por lo que fuera, se escuchaba eso, pero yo no puedo precisar que realmente peleaban así. Discusiones sí había entre ellos, pero que yo haya visto que la haya lastimado, pegado a la piba, no, nunca había eso. ¿Conoce a la pareja usted? De verlos. ¿De ambos qué nos puede decir, de ella y de él? No, nada, nada, porque yo nunca compartí nada con ellos, más que buen día, buenas tardes, nada más que eso.